El Revolver de Zapata ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su bobita cantando Cargada de su bobita bailando Esas palmas fuertes, fuertes ¿Dónde se ha metido mi negra? Con la salla del tundiki cantando Con la salla del tundiki bailando Negra samba, aunque tundante, siempre adelante Negra samba, aunque tundante, siempre adelante Negra samba, aunque tundante, siempre adelante Negra samba, aunque tundinco, siempre adelante Nuestra samba, aunque tundinco, siempre adelante Y en la salla del tundiki bailando Nuestra samba, aunque tundinco, siempre adelante Hay un larido con su monito, hay un larido con su monito, es el regalo de San Perito para la fiesta de los vecinos. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, está durmiendo en su caballo, está durmiendo en su caballo, hay un larido con su monito, es el regalo de San Perito para la fiesta de los vecinos. Un viejo caña con su caballo. A Laura Olivia y a Anatorio. Un viejo caña con su caballo.